Nos hemos visto beneficiados en esta situación grave que estamos viviendo, bueno, que es de público conocimiento, en el país, las circunstancias, la dificultad que ha generado este virus y esta pandemia que ha reducido ostensiblemente los ingresos de todas las empresas, bueno, y la nuestra, por supuesto, que no está fuera de esas líneas. Hemos tenido dentro del sanatorio una serie de gastos producidos por esto, fundamentalmente, donde hubo que equipar el personal con todos los equipos de prevención, mascarillas, guantes, barbijos, fundamentalmente los equipos que son bastante caros, si bien todavía no lo hemos usado, pero bueno, esta situación parecería que se está complicando en el país y si bien ya habíamos comprado, hemos decidido hacer una mayor inversión para proteger el personal. Imagínate cuáles serían los inconvenientes si llega a haber un caso en San Carlos y llega al sanatorio. Sería una cosa sumamente grave porque el médico que asiste al paciente y el personal que debían posteriormente excluir hasta que se realice el hisopado. Hemos tenido varios casos sospechosos en el sanatorio, algunos hemos derivado al hospital, gracias a Dios todos los hisopados han dado negativos, pero bueno, se genera una incertidumbre y una angustia entre el personal, los profesionales, entonces hemos decidido hacer una inversión. Bien, estamos hablando de mascarillas, de guantes y de barbijos. Los equipos fuman fundamentalmente hidrófugos, que son los más importantes, eso es muy bueno tenerlo para evitar cualquier tipo de contagio, más allá del triage que hace el personal cuando llega al paciente, se le hacen las consultas pertinentes sobre los temas que todo el mundo conoce, no quiero ser reiterativo en eso, fundamentalmente la temperatura, el tiempo de temperatura, si hay dolor de armo, los temas que todo el mundo conoce y ahora, por supuesto, si viene el virus de circulación interna dentro del país, si hay gente que viene de la AMBA o si viene de la ciudad de Buenos Aires, viste que hay un poco de infección, hubo dos mil y pico de casos ayer sospechosos y confirmados, entonces bueno, como puede haber circulación de gente que va de una provincia a otra o gente que no tiene la suficiente conciencia del cuidado y la reciprocidad en el cuidado entre ellos y los que lo rodean, bueno, eso abre muchas expectativas y bueno, uno tiene que estar preparado para estas situaciones y bueno, el personal para nosotros es fundamental, imagínate que tenemos que cerrar parte del sanatorio si esto no sucede. Y estamos hablando que hoy el sanatorio tiene que cantidad de personal, Eugenio, más de 20 personas. ¿Cuántos somos en el personal dentro del sanatorio? Son 15, pero después imagínate que hay alrededor de 15 médicos más que están trabajando aquí. Así que si bien hay un grupo de profesionales que están dedicados fundamentalmente a esto, que en este caso puntual es Claudio Gessner, que está cumpliendo una función muy importante entre la institución, trabajando con este tema puntualmente, él está formando parte de un comité dentro de la municipalidad y también dentro del departamento en relación con la gente de Esperanza, él está encargado de ese tema y haciendo todas las previsiones para evitar la contaminación o la infección entre nosotros mismos. Seguro. Doctor, estos equipos hidrófugos son los más costosos, ¿no? Son estos que uno parece que ve, no sé, esa serie de cuando hay una escena de un crimen que llegan policías especializadas con todo ese traje blanco inmaculado. Exactamente. En este caso no son blancos, son de otro color, pero son de buena calidad, están comprobados su efectividad, entonces hemos decidido hacer esa inversión y otras cosas, por supuesto. La ventaja de esto, lo que nos movió a solicitar este crédito, como vos lo dijiste recién, un crédito a muy largo plazo, dos años, imagínate vos, con la posibilidad de inflación que va a haber lamentablemente en el país y con una tasa muy baja, creo que fue para nosotros una tranquilidad para hacer esta inversión pequeña y sabemos que es fácilmente pagable, creo que acá no hay fines de lucro, solamente esta institución, como vos acaba de decir, está más que nada esta asociación civil está más preocupada en colaborar que en obtener algún tipo de beneficio de rentabilidad. Y hoy la situación económica de la clínica es en deble, imagino, ¿no? La situación de la clínica, tuvimos momentos muy muy difíciles y yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle, esta oportunidad que se ha generado, para agradecer al personal del sanatorio, porque tuvimos meses muy duros, muy muy duros, fundamentalmente a principio de año, que era consecuencia de la gestión anterior, no de la gestión del sanatorio, sino de la gestión del gobierno provincial, nacional, perdón, cuando ingresó el nuevo gobierno nacional hubo algunos aumentos en algunas obras sociales importantes, como el PAMI, que nos permitió de a poquito salir adelante, bueno, pero el personal de enfermería, mucamas, tuvimos que hacer ingentes esfuerzos y entendieron la situación y llegamos a pagar muy mal. Pero bueno, lentamente nos fuimos acomodando y hoy por hoy hemos podido pagar el 100% del aguinaldo, ya tenemos el dinero para hacer los pagos de los próximos sueldos, así que económicamente hemos un poco mejorado la situación y también hemos obtenido la ayuda del gobierno nacional con los ATP, que lamentablemente creo que no van a venir más para la provincia de Santa Fe. Pero bueno, la gente sigue con precaución, con temor, hay un ida muy finito, la gente no viene mucho al consultorio, ha disminuido mucho las internaciones, ha disminuido todo el trabajo, obviamente, y eso se visualiza al final del mes en los ingresos que tiene la empresa, que tiene gastos fijos como toda empresa. Seguro. Sí, porque el agua sigue llegando, los consumos de luz siguen estando. Por supuesto. No, si los insumos han pegado un saldo cuantitativo, han aumentado muchísimo. Pero bueno, el fin... ¿Por la devaluación y porque muchos productos son dolarizados? Sí, muchos productos son dolarizados, pero bueno, tenemos algunas ventajas, viste que algunos gastos se han mantenido estables, la luz, el gas, los impuestos municipales tampoco han aumentado, o sea que esos son... O sea, todos de alguna forma están intentando colaborar en esta crisis que estamos viviendo. Claro. Pero bueno, la empresa no tiene fin de lucro, pero bueno, a fin de mes hay que pagar sueldos, hay que pagar, hay que pagar, hay que pagar, y por ahí no hay el trabajo necesario como para ese margen de rentabilidad que deja la internación, es muy finito, muy escaso. Seguro. Mas si venían sin cobrar en tiempo y forma por parte de obras sociales, ¿no? Eso también... También tenemos ese problema que con esta devaluación que tenemos y con esta inflación en ciernes que viene, hay algunas obras sociales que nos están pagando 90 días, imagínate vos, las mismas obras sociales están pidiéndole a sus afiliados que no consulten, tenemos mucha dificultad para poder actualizar o para poder solicitar actualizaciones porque las obras sociales no se lo dan, o sea que medio como que algunas obras sociales aprovechan esta situación como para que no haya prestaciones. Pero bueno, dentro de San Carlos creo que todo el mundo se ha manejado con mucha precaución, creo que la localidad tiene una conciencia puntual de lo que es esta enfermedad, creo que es una población con un buen ingreso, acá no hay transporte público, no hay barrios carenciados, y la gente pudo hacer en su momento su cuarentena, y bueno, tenemos esta posibilidad que tiene la provincia de Santa Fe de estar abierto casi en un 78% de sus actividades, y bueno, nosotros hemos trabajado desde siempre, primero con mucho riesgo y ahora un poquito más, un poco más tranquilo, por lo menos para un grupo etario, que es la gente más joven, la gente mayor, viste que la estadística determina que arriba de 65 años son personal de muchos riesgos, hay gente de muchos riesgos, esa gente se abstiene un poco, pero la gente más joven está empezando a llegar al sanatorio nuevamente. Seguro. Sí, sí, porque además, digamos, esto también desnudó que hay gente que tampoco le urge tanto algunos problemas de salud e iba al sanatorio porque, bueno, tal vez la obra social lo pagaba, tal vez lo cubría tal cual situación, esto se desnuda en todas las obras sociales. Exactamente, sí, y algunas obras sociales aprovechan esa situación para disminuir sus costos, sus gastos, nosotros generalmente trabajamos a demanda, nosotros nos llamamos al paciente, el paciente viene, pero las obras sociales ven ahí una posibilidad, de todas formas, ellas también tienen sus inconvenientes porque en esta época de crisis mucha gente ha cambiado de obra social, se han pasado de prepagos caros a otros un poco más económicos, bueno, es la situación real que vive el país. Seguro. Muy difícil, muy muy difícil. Bueno, lo cierto es que estos 150.000 pesos vienen muy bien para la compra de material para equipar al personal y que esté protegido. Fundamentalmente ese fue para lo que usamos este dinero. En realidad, todo el material lo habíamos comprado, pero había que saldar las deudas y esto vino muy bien para no romper la cadena de pago con otra gente que nos provee los insumos. Está muy bien. Es una cuestión que es muy evidente, se está rompiendo la cadena de pago. Nosotros queremos seguir cumpliendo con la gente que nos provee. Gracias. Gracias. Gracias.